Para la pequeña Isa, ojos rojos, reyes del estilo huepa, con gotitlanes, charito hijo solitario contigo, famoso, que nos acompaña, bailamos, la nueva cumbia, y ese es el sabor, el grupo, cumbia, 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 vamos a bailar tema nuevo, disco estreno, la nueva rola, la nueva cumbia, canchis, canchis, sabor, y este es el sabor, el grupo, cumbia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!